Lupita Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando las aguas se van yo lo mantengo en primavera Cuando las aguas se van yo lo mantengo en primavera Hay palito de Guayacán Que bonito de Guayacán Hay palito de Guayacán Que bonito de Guayacán De Guayacán Hay palitos buenos De Guayacán Qué palo sabroso De Guayacán Qué palo bonito De Guayacán Y muy cariñoso De Guayacán ¡Ajá! ¡Vamos! Y esto es El Palito de Guayacán ¡Ey! Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora es que está floreciendo Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora es que está floreciendo Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van yo lo mantengo en primavera Cuando las aguas se van yo lo mantengo en primavera Hay palito de Guayacán, qué bonito Hay palito de Guayacán, qué bonito De Guayacán, hay palito bueno De Guayacán, con mucho gustito Y muy cariñoso Oye qué rico está esto ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Gózalo! ¡Por allá! ¡Eha! ¡Ay, palito de Guayacán! ¡Qué bonito de Guayacán! ¡Ay, palito de Guayacán! ¡Qué bonito de Guayacán! ¡Palo, palo, palo! ¡De Guayacán! ¡De Guayacán! ¡Ay, palito bueno! ¡Qué palo sabroso! ¡Con mucho gustito! ¡Qué palo bonito! ¡Y se va el palito de Guayacán!